Yo soy marihuana Aquella gitana que de esa cromonte huyendo ha salido Temiendo la ira de los de tu raza Porque con fatiga a un fallo ha querido Como si yo buena me mate la pena Si pienso en la causa de mi desventura Pues yo no creía que fuerte gitana Sería un delito, era una locura Por eso no falta nunca en la calle un gitanillo Que cuando me ve pasar mentones de cuantanillo De la cueva el orgullo fue la gitana María Y de la cueva el orgullo Porque en tu agra no había Un corazón como el tuyo Cuando de verdad quería Lloro con un niño jurando cariño Y cuando al infame me tuvo en creía Me dijo te quiero Él fue y se la mero Fí en tu palabra porque le quería Después de engañarme buscó la madera Por miedo a los míos de huir de mi pera Dejándome sola sin honra ni mía Y considerada como una perdía Y cuando sola recuerdo la forcía del pillo Para alivio de mis penas En tonos de pandanquillos Pero al fin me abandonó Me juró que me salía Pero al fin me abandonó Pero vendré en busca mía Y entonces le diré yo Vete de la A ver a mía A ver a mía